Hola a todos, en este vídeo os vamos a explicar cómo funciona la tecnología iPlay y iPlay MicroLink por la cual Apple nos permite reproducir el contenido multimedia que tenemos en nuestro iPhone, en nuestro iPad o iPod Touch con la última versión de iOS 7 en la televisión del salón a través del Apple TV. Todo ello de forma inalámbrica que solamente, que el único requisito que nos pone Apple es que estemos conectados a la misma red, tanto en el Apple TV como en los dispositivos iOS. En este caso, como tenemos nuestro iPad, vamos a asegurarnos que estamos conectados a la misma red que el Apple TV, que es la red de Catwin. Entendríamos en ajustes y en el apartado Wi-Fi, si no estamos conectados a nuestra red, en vuestro caso la red de casa, nos conectaríamos desde aquí. Ahora vais a ver cómo iPlay aparece de forma automática en el momento en que ya reconoce que estamos dentro de la misma red del Apple TV. Por ejemplo, vamos a reproducir un vídeo. Entramos en el apartado Vídeos. Ojo, también funcionaría, por supuesto, en aplicaciones como YouTube. Aquí tenemos un vídeo, el cual reproducimos en el iPad. Ahora vamos a ver, pausándolo, que vamos a poder reproducirlo también en la televisión. Sin cables, simplemente pulsando el botón que nos aparecerá de iPlay, seleccionando el iPlay por el cual queremos reproducirlo, en el caso de que tuviéramos más. Automáticamente vemos cómo desaparece la pantalla o la película en la pantalla del iPad y aparece en la televisión. Usamos reproducir y aquí lo tenemos. Además, una de las cosas buenas es que, incluso, no solo la imagen vamos a poder transmitir, también el audio. Esto funcionará también con la música, por ejemplo. Entramos, por lo tanto, en la aplicación Música, en donde tenemos todas las canciones, todos los discos, etc., que hemos pasado de nuestro iTunes a nuestro iPad. Vemos cómo ya la música no sale por el iPad. Los altavoces de la entrada se han reposado y es con la televisión, a través de la conexión de la Android y el iPad y el iPad. Ya está sonando en nuestra red. Vamos a ver cómo está funcionando. El iPlay la vamos a tener muy cercana, gracias al centro de control de iOS 7. Vemos que nos aparece el botón de iPlay. Podemos aquí seleccionar, no solo también la reproducción en el iPad, sino que podremos activar la duplicación de pantalla. Veremos cómo funciona. La activamos. Y vemos cómo ahora la pantalla del iPad la tenemos duplicada en la televisión de nuestro salón. De nuevo, sin cables. Ahora podemos perfectamente controlar todos los apartados de nuestro iPad. Y lo veremos también en nuestra televisión. Como veis, totalmente interactivo. Si queremos, por ejemplo, ver una película, podemos entrar en una aplicación e ir seleccionándola. Esto funciona para cualquier juego, para cualquier aplicación, porque es una duplicación de la pantalla en realidad. Vemos cómo no solo va a funcionar con el iPad, también va a funcionar con el iPhone. Vamos a hacer la prueba. De nuevo, el iPhone tiene que cumplir un requisito imprescindible para que funcione tanto el Play como el Play. Lo hemos dicho antes. Conectarlo a la misma revolución que tenemos conectado al Apple TV, generalmente la de vuestra casa. Vamos a ver cómo funciona exactamente igual. Tenemos el centro de control. En el cual ya nos aparece el botón de Play. Seleccionamos el Apple TV, al cual vamos a implementarlo enalámbricamente. Y podemos usar la duplicación de pantalla. Ya tenemos nuestro iPhone en la pantalla de la televisión. Fácil, como habéis visto. Y totalmente intuitivo. De nuevo, podemos reproducir cualquier tipo de contenido. Por ejemplo, este vídeo. El Apple TV lo tendréis disponible en katwin.com y en nuestra red de tiendas. Os esperamos con muchos más vídeos en katwin.tv. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!